¡Vamos, vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! 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 ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos América! ¡Vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! 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 No me importa lo que digas, lo que digas lo que vas Yo te presto en todas partes, ahora que les quiero dar ¡Amen! ¡Y por arriba! ¡Este es mi espalda cuando eres tú! ¡Y te alejaremos de corazón! ¡Este es mi chava que te quiere del campeón! ¡Vamos, América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, América! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí ¡Gracias!